A ella los celos ¿Pasa algo? ¿Sabe qué? Sí Sí me pasa algo y se lo voy a decir La harán hablar de más Mi primo ahora es parte del grupo 6 El grupo de cumbia, Yuli, por favor, ¿qué hablas? De verdadcito Ahora va a salir en América Televisión Qué bien para él Igual no pienso verlo No voy a verlo ¿Y qué tan fácil es dejar de seguir al ex? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América No debes comentarle a nadie lo que te he dicho acerca de esa mujer Ahora debo pensar qué es lo que voy a hacer